...por parejas o por grupitos a evaluar en el salón de clase a los profesores para ver qué hacen en el salón de clase, video grabarlos incluso. Pero toda esta evaluación va a tener un perfil, una concepción de qué es un buen maestro. Y ahí está el gran problema, que no existe una sola definición de qué es un buen maestro. ¿Por qué? Porque hay tantas diferencias entre grupos de estudiantes, entre escuelas, entre contextos sociales, regionales, que es imposible decir, como quería hacer la SED hace dos años, estos 24 rasgos resumen lo que es un buen maestro. No sé si vieron por ahí un listado de 24 estándares, donde se dice implícitamente que un buen maestro es el que hace que los alumnos interactúen entre sí. Un buen maestro es el que interactúa con los alumnos. Un buen maestro es el que repite hasta que todos los alumnos han aprendido. Un buen maestro es el que, etc. 24 conductas que tiene que tener el profesor. Evidentemente que si va a haber una evaluación, tal día le vamos a llegar a usted con el video, la cámara de video, para ver si usted cumple con el perfil de profesor. Pues yo lo que hago es ensayar antes, ante el espejo, todas estas conductas, estas habilidades, y entonces se va a volver una simulación tremenda. Entonces, aquí se propone otra cosa. Proponemos una evaluación distinta, de abajo hacia arriba. Una evaluación horizontal, realizada desde las propias escuelas y comunidades, desarrolladas con un ejercicio dialógico a nivel de cada zona, región y entidad federativa. Una evaluación que al mismo tiempo se describe los problemas, y fíjense, describe los problemas, no busca culpables entre los maestros, no busca decir, estos maestros son buenos, estos son regulares y estos son excelentes. No, sino que se invoca a decir, ¿qué problemas tenemos en esta escuela? Que es lo fundamental. Si luego resulta que el problema tiene que ver con los maestros, como los maestros mismos lo reconocen cuando hemos hecho experimentos con este tipo de evaluación, es decir, ellos son los primeros, es decir, lo que pasa es que hay compañeros que no vienen, que llegan tarde, que no preparan sus clases, y ellos son los primeros en autocrificarse. Entonces, se busca cuál es el remedio colectivo a partir del fortalecimiento de los propios colectivos de maestros a nivel de escuela para solucionar los problemas. Una evaluación que al mismo tiempo que describe los problemas, analiza los factores que los causan, los remedios que pueden darse, y recoge las experiencias exitosas de maestros de escuelas para mejorar la educación. A partir de procesos de evaluación como estos, que comprometen a estudiantes, maestros, escuelas, comunidades y autoridades, es posible construir a nivel nacional y desde abajo políticas educativas ampliamente consensadas con los actores. Porque hay una cosa, cuando a uno le dicen, pase usted acá, frente, lo vamos a evaluar, uno está sintiéndose en capilla. Y entonces, lo que a uno le diga, a lo que a uno le dice, uno responde con actitud defensiva. No, no, no es cierto, o no, lo hice porque yo entendí esto, o porque no pude, no tuve tiempo, etc. Pero cuando uno mismo hace la evaluación, y ya no estamos buscando culpables, sino que estamos tratando de solucionar problemas, entonces lo que vemos es que tenemos un problema, y entonces, ya que lo identificamos, la tendencia normal común general es a decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Porque es un problema de la escuela. Bueno, habrá siempre alguien que diga, no me importa, pero en general, aquellos que se dedican al magisterio, de entrada tienen un interés en ser buenos maestros. Yo no he conocido a nadie que diga, todavía, aunque dicen que ya hay cada vez más, que dice, bueno, mientras yo voy a trabajar de maestro. Pero, en general, la gente que está en la normal, que se dedica al magisterio, tiene como orgullo profesional de decir, bueno, yo quiero ser un buen profesor. Entonces, eso compromete, una evaluación que yo mismo realizo, compromete a la acción. Entonces, propuestas como estas se están generando, se están cumpliendo, y son muy importantes. La otra consecuencia de esto que estamos viviendo hoy es que, claramente, esta reforma de la educación es una reforma ya desdificada. En otras palabras, no solo se ha conquistado con este movimiento crear una fuerza social muy importante a nivel nacional, no solo se ha logrado generar propuestas educativas distintas a las del capital humano, sino también se ha logrado descalificar. Cada día que ustedes están en un plantón, cada marcha que se realiza, es un grano más que se agrega a la balanza de esta ley realmente es buena o no. Y claramente se está inclinando cada vez más la balanza en el sentido de que esta es una ley tan cuestionada, una ley que no la defiende de un señor que se llama Juan Díaz, una ley que no tiene entre el cuerpo académico de las universidades seguidores entusiastas, tiene por lo menos un silencio, pero no hay quien, no vemos desplegados de intelectuales y académicos diciendo esta ley es fabulosa, esta reforma va a realmente engrandecer el país, no tenemos nada de eso. Incluso hay funcionarios que prefieren no decir nada respecto de esta ley. Es una ley ya del determinado. Y como tal, es una ley que no funciona como ley. Porque una ley que no tiene consenso, no es una ley que inspire a la acción. No es una ley que despierte las iniciativas, la creatividad y sobre todo el compromiso. Entonces, la otra secuela de este conflicto es que hoy tenemos a un gobierno entramado. Tenemos un movimiento que crece y a un gobierno acorralado que viene incluso. ¿Por qué? Porque está en un dilema. Si reprime, el movimiento crece. Como lo vieron aquí en el CRECE y como lo vimos allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Si no reprime, el movimiento se crece. ¿La única opción? Lo que está manejando en este momento el gobierno así de manera intensa es tratar de convencer a nivel local, llegar a acuerdos a nivel local con las fuerzas que están en movimiento para aplacar. O sea, prometiéndoles que no se les va a afectar, a ellos en especial a ustedes no se les va a pasar nada con esta ley. O también se cambia por clases, por recursos, como una manera de mitigar este conflicto nacional. Lo que sí queda claro, me parece a mí, ya con esto termino, es que la lucha por la derogación de la modificación constitucional y de las leyes secundarias, las tres leyes, es una demanda que debe permanecer. Porque eso es lo que puede permitir, en todo caso, que haya una búsqueda de una salida que el gobierno pueda darle a esta situación. ¿Cómo puede ser esa salida que podría conseguir el gobierno? Pues una salida como la que ya ha dado en la propia ley. Por ejemplo, en el caso de los colegios de bachilleros, de los CEPIs, CEDESIs, CEDESPAS, etc., ahí se va a aplicar la ley de servicios profesionales. Porque la única excepción es en el caso de las universidades autónomas. Y ahí sería una buena cosa, hay cierta razón en que se exceptúe a las universidades autónomas. Pero quien vea el transitorio 20 de la Ley General de Servicios Profesionales, el Servicio Profesional Docente, verá que hay otra excepción. En el caso del Politécnico se dice que será aplicada toda esta ley teniendo en cuenta la normatividad interna del propio estímulo. Entonces, dice uno, bueno, pues si eso se aplica ahí, ¿por qué no se aplica en el colegio de bachilleros, que también tiene su normatividad? Porque fíjense, aquí nosotros somos profesores de educación básica los que están en juego. También somos ahora recién llegados a la educación obligatoria, que son los de bachilleros. Que no tienen ninguna experiencia en esto, en lo que ustedes han vivido con más intensidad. Y que de repente ya son profesores de, digamos, de un nivel impartido por el Estado, y saca de las que les cae la reforma, que aquí van a compensar a los dos años, un año, ¿no? Entonces, en esa línea también se puede exceptuar a los Estados que tienen su propia normatividad, de tal manera que, formalmente, no en un acuerdo aquí por debajo de la mesa, aquí entre amigos, etcétera, sino formalmente, que el Estado diga, bueno, reconociendo la diversidad cultural, política, educativa de este país, podemos ampliar este estado de, esta situación de excepción. Aprovechando las contradicciones y también las vaguedades que hay en la mesa. Por ejemplo, el INEE, si uno lee detenidamente el artículo 27, el 28, en realidad no tiene facultades para evaluar, y dice uno como Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿no? Se le faculta para que colabore, preste información, se coordine, contribuya, pero así una facultad propia, claramente definida, en el sentido de que va a evaluar escuelas, a maestros, a estudiantes. No, lo único que puede hacer es dar lineamientos para la evaluación, y dar directrices también para la evaluación. Sepa, ¿qué será eso de lineamientos y directrices? No sé, se tiene, pero eso es lo único que puede hacer. ¿Y eso qué significa? Pues que va a ser la autoridad la que evalúe. Pero ¿cómo? Si se supone que el INEE va a evaluar a los componentes del sistema educativo, pues entonces, y los componentes del sistema educativo son los profesores, los estudiantes y las autoridades también. Entonces, ¿cómo es que la autoridad se va a autoevaluar? Sí, sí, habría que dar toda una lucha que respete a nivel general la idea de que deben abrogarse estas leyes, virtual o realmente, y que eso abra paso a que el Estado se ve obligado, el gobierno, a buscar soluciones, salidas a esta situación de entramblamiento tan profunda en que se encuentra él. Y comparar a la hora de la reforma hacendaria, que es supuestamente contra los empresarios, ahí lo que vemos es que ya cayeron las colegiaturas, perdón, el IVA en colegiaturas es que ya está muerto. Se les exime del IBE, que es el impuesto a los depósitos en efectivo, se les exime del impuesto del 2% a la nómina, y solo se les aumenta el 10% en el impuesto, o sea, vale un impuesto del 10% a las ganancias de la bolsa. Pero el rugido del sector empresarial es fuertísimo ya, en el sentido de que todo esto va a provocar un desastre nacional. En otras palabras, el conflicto sigue en curso, la confrontación está inigente, y lo importante me parece a mí es que en todo caso reconozcamos que estamos viviendo un momento histórico, un momento que para muchos no se va a repetir, y aquí levantamos la mano a todos los cabecitos blancos ya, y que va a determinar para millones de niños y jóvenes cuál va a ser el futuro de su educación. Por eso, camaradas, compañeros, colegas, maestros, es tan importante lo que están ustedes haciendo aquí en Berlín. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Gracias. 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 Gracias.